Hoy te enseño a preparar un pastel enrollado super esponjoso relleno de trufa Queda super bonito, hasta da pena comérselo y además es super fácil de preparar, vamos allá En un bol añadimos 4 huevos y 120 gramos de azúcar Batiremos enérgicamente hasta conseguir una mezcla casi de color blanco Para comprobarlo, veremos que se puede dibujar con la mezcla, como veis en pantalla A continuación tamizamos la harina con la levadura química o polvos de hornear Después añadimos la mantequilla derretida y mezclaremos con ayuda de una espátula con movimientos envolventes Hasta que quede todo bien integrado Ahora en un molde rectangular o en una bandeja de horno, lo forramos con papel vegetal o con mantequilla Yo la forré con mantequilla derretida Añadimos la mezcla con ayuda de una espátula y movemos bien hasta que cubra todo el molde Y llevaremos al horno a 170 grados con calor arriba y abajo durante 10 o 15 minutos Esto dependerá de cada horno Sacamos del horno y dejamos enfriar completamente Mientras preparamos la trufa En un bol añadimos 300 ml de nata para montar o crema de leche 2 cucharadas de cacao y 3 cucharadas de azúcar glas Y con ayuda de unas varillas eléctricas mezclamos bien hasta obtener una mezcla cremosa Si no tenéis unas varillas eléctricas podéis hacerlo con unas manuales Desmoldamos con cuidado y con ayuda de una espátula lo rellenamos de trufa Y ahora cortaremos en tiras de 7 cm cada una Yo lo hice con ayuda de papel de hornear Enrollamos la primera como si fuera un caracol y la colocamos en el centro de un plato Ahora cogemos otra tira y la enrollamos tal y como veis en el vídeo Y así hasta terminar con todas las tiras Yo lo decoré con almendras crocante y fresas y arándanos Y listo para disfrutar Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! Pues acá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video